Vamos con las noticias más amables. Este informativo, 52 fotografías de Agustí Centellez, 12 de ellas originales. Son desde hoy propiedad de la Universidad de Zaragoza. Es una donación de la familia del fotógrafo, uno de los más reconocidos a nivel internacional por sus imágenes de la Guerra Civil Española. Las instantáneas retratan la crudeza de la guerra en el frente de Aragón o los episodios del 19 de julio en Barcelona. Hoy es su hijo el que muestra orgulloso el trabajo que Agustí Centellez realizó en la Guerra Civil Española, especialmente en Aragón. Sus fotografías fueron portadas de periódicos y revistas en Europa, Estados Unidos o Australia. A partir de hoy, algunas de ellas permanecen bajo la custodia de la Universidad de Zaragoza. 12 originales, un cartel y 40 copias que retratan la crudeza de la guerra y, sobre todo, la humanidad de algunos de los que se vieron envueltos en ella. ¿Quién más digno de tenerlo en depósito que la tierra que lo vio nacer en forma de noticia, en forma bélica, en forma, sobre todo, humana? Las imágenes captadas por Suleika dieron la vuelta al mundo. Hay testimonio documental de aquello. Lo atesoran los hermanos Gasca, de Calanda. Y en el anuncio de una donación hemos asistido a otra. Todo el fondo documental original, propiedad de Antón Gasca y mío, formado por ciento y pico piezas originales de revistas de la época, con un valor promedio entre 200 y 500 dólares pieza, todo se incorporará en concepto de donación a la biblioteca de la UNIZAC. La Universidad de Zaragoza se ha comprometido no solo a conservar, sino a mostrar todos estos documentos. Ya son, dicen, la principal institución atesorando fondos de la guerra civil en el frente de Aragón.